Buenos días, hoy es miércoles 26 de julio, estoy en la calle de la Retama, no sé si os acordáis en el último vídeo hace dos semanas que os hablé de la reforma de este edificio, Retama 3. A ver si puedo grabar la fachada que da al sur y la que da al norte, y aquí ya veis como están poco a poco quitando estos cristales. Aquí podéis ver la fachada que da al sur, al fondo el centro comercial del corte inglés de Méndez Álvaro, del cual sigo sin tener ninguna noticia nueva, ya sabéis, proceso de intermediación judicial. Aquí han retirado prácticamente todos los cristales de la torre, faltarían los de la parte de abajo. Esta es la fachada que da al oeste, hacia la zona de la calle Méndez Álvaro. Aquí también han avanzado mucho y ahora ya os grabaré la otra fachada, la última, la que da al norte, a la calle de la Retama, propiamente dicha. Y esta es la cuarta y última fachada, que es la que da al norte. Está muy parecida a la fachada que veis a la derecha, la que da al oeste. Ya os puse los renders hace un par de semanas, así que si los queréis consultar están en ese vídeo. Y ahora ya voy a empezar el recorrido propiamente dicho, esto es el campus colonial. Estaban antes poniendo cristales con la grúa torre en la fachada que da al norte, no sé si... Pues desde aquí no se van a ver, digo, cuando vaya avanzando no sé si tendré suerte de ver cómo instalarán alguno. Y también os comento que tengo algo de información nueva de la torre de GMP, la futurible o posible torre de GMP. Aquí podéis ver la zona residencial del campus colonial. Que en muchos aspectos da la sensación de estar terminada. Ya sabéis que el otro día estaban subiendo, yo creo que era material o muebles de cocina. Justo la fachada que da al otro lado. Ahora ya empieza a aparecer la zona de oficinas. Y ya a la izquierda la torre del campus. Aquí la podéis ver. Yo creo que este solar de aquí han estado moviendo tierras. En principio es para ampliar el instituto que veis a la derecha. Y aquí podéis ver la fachada que da al este del campus colonial. Y también la fachada que da al sur. Que es la que está un poco tapada por árboles. Desde aquí la visibilidad no es la mejor. Pero más o menos os podéis hacer una idea de cómo es. Ya la habéis visto además en otros vídeos. Ya estoy en la calle de la garganta de los montes. Luego si queréis os saco ese cartel informativo que yo creo que el solar de atrás ya digo que es para la ampliación del instituto. A la derecha podéis ver el residencial Méndez Álvaro y la calle de Leganés. Aquí podéis ver esta fachada que da al este. Aquí todavía hay bastante material acumulado. Pero yo creo que cada vez que venga hay menos. Así que eso es buena señal. Es que van terminando. Hace dos semanas yo os puse un render del edificio que van a hacer aquí. Que está firmado por el estudio de arquitectura del E35. Es el mismo que ha ayudado en la reforma del estadio Santiago Bernabéu. Va a tener 13 plantas de altura. De momento propiedad de acción hasta que se termine la obra. En cuanto se termine la obra se vende a un fondo de inversión. Bueno la operación digamos está cerrada. Aquí podéis ver el campus colonial. Ya veo que estaban acristalando y de hecho han avanzado bastante. Yo creo que lo podéis ver con respecto incluso a hace dos semanas. Pero sobre todo se nota con respecto a hace un mes por ejemplo. Han acristalado bastante esta fachada norte de la torre. Aquí podéis ver el edificio de oficinas del campus colonial. Justo detrás está la torre. Aquí ya empieza la zona residencial. Estoy ahora mismo en un parque. Está vallado. Justo detrás de mí tengo la calle Leganés. Y de este edificio que os comentaba que ha diseñado L35. Os puse hace dos semanas. Perdón. Os puse un render. Os voy a poner al final de este plano el resto de renders que hay. O que yo he encontrado por lo menos en las páginas web. Para que veáis cómo va a quedar. Y este es el residencial Méndez Álvaro. Y justo detrás debería estar esa torre de GMP. De la que luego también os hablaré. Aquí podéis ver la fachada que da al este. Este edificio de 13 plantas de altura. Están trabajando ya en la sexta. Si yo no he contado mal. Hay una especie de semisótano porque aquí también hay desnivel. Como sucede en las torres AXA. Pero ya digo, 13 plantas de altura que está bastante bien. Y ahí a la izquierda aparece el Campus Colonial. Y las torres al lado del Centro Comercial del Corte Inglés. Esta es la promoción de Amenábar. Queda a la calle Méndez Álvaro. Está justo detrás de este edificio. Aquí hay un pequeño parque. Y luego ya digamos empieza la urbanización. Insisto, es edificio diseñado por L35. Que es este que está apareciendo por aquí por mi izquierda. No sé si para el año que viene debería estar. Me imagino yo que sí. Para finales del año que viene. Si son 13 plantas todavía les queda bastante para terminar. Aquí podéis ver la fachada este de la Torre Colonial. No sé si vais a poder ver en esa planta que aparece ahí un trabajador. Y hay otro en la última planta. Se tienen que estar haciendo esos trabajos en interiores. Vamos a ver si se ve algo del vestíbulo. El vestíbulo está parecido a como estaba hace dos semanas. Aquí ya podéis ver que están cortando esa especie de bloque. Y esta es la promoción de viviendas de Amenábar. Entre la calle Méndez Álvaro y la calle de Alamedilla. A mi derecha está el campus Repsol. Pues estoy enfrente del solar que debería ocupar esa torre de GMP y os cuento. Resulta que en un foro de arquitectura dijeron que hay una página web que se llama Conex de licencias y expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid. O puede consultar cualquiera, os podéis meter. Hay un PDF que viene en los planos del edificio. Es de marzo de 2022. Por lo tanto, no estoy muy seguro de que realmente la torre se vaya a hacer. Esperemos que sí. Ya veis que el solar está. Al final de este plano os pondré algunos planos de ese PDF. Pero que os lo podéis descargar vosotros sin ningún tipo de problema. Buscando Mendes Álvaro 49 en esa página Conex. Lo ponéis en Google y llegáis fácil. Aquí justo detrás de mí hay un pequeño parque. Y a la izquierda está la parcela donde debería ir ese edificio de GMP. A la derecha tenéis esa promoción de ACCIONA. Al fondo la Amenábar. Y yo diría que han trabajado en los cimientos. No sé qué opinión nos merece. Pero la sensación, viendo el suelo, es que parece que han trabajado en los cimientos. Y ahora mismo es un sitio también donde acopian material para la obra de Amenábar. Entiendo que esto está ahora mismo así. Así que bueno, lo dicho, vamos a esperar. A ver qué pasa en el futuro. Aquí podéis ver ya últimos planos del Campus Colonial. Esta es la fachada de la Mendes Álvaro. Vamos a meter ahora una cuba de hormigón. Y ya he dicho que ojalá hagan esa torre. Taparía un hueco también importante. Y bueno, si son 90 metros de altura, pues estaría bastante bien. Justo entre esa medianera y el Campus Colonial. Y ya con este plano termino y me despido. Espero que tengáis un buen miércoles. Si ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.